En los últimos tres años, Copeagri RL entregó a los productores de café y caña de azúcar alrededor de 700 millones de colones de sobreprecio sobre la liquidación oficial del café y la azúcar como parte de Comercio Justo, lo que favorece a que el productor pueda reinvertir en su unidad productiva para mejorar y con ello tener más ingresos. Carlos Calderón, encargado de certificaciones de la cooperativa, explicó que Comercio Justo es una estrategia comercial que les permite llegar con sus productos que se trabajan de manera sostenible a mercados que pagan mejores precios. Digo que por medio de este programa la cooperativa beneficia a los productores al garantizarles precios justos y estables para que cubran sus costos de producción, además de recibir una suma adicional de dinero premio Comercio Justo para ser utilizada en proyectos económicos, sociales y ambientales. Cabe indicar que desde 1994 Copeagri está certificada con el sello de Comercio Justo, la cual es una certificación social, ética y ambiental, y se tienen que cumplir con una serie de normas básicas para permanecer con la misma. Para ello, la empresa ProCert realiza una auditoría a la cooperativa y los cultivos de sus asociados para comprobar que se cumplen con todos los requisitos. Comercio Justo requiere que la producción sea amigable con el ambiente, al prohibir productos químicos que son altamente contaminantes para el agua, suelo, aire y para la salud del productor.